¿Quién no ha sufrido alguna vez un dolor de espalda? Una escoliosis, lo que le llaman comúnmente el lumbago. Esos problemas de columna, ese dolor que le aqueja a usted, lo pueden resolver en el Centro Quiroprático Schubert. El doctor Michael Sautainer, de Estados Unidos, nos espera para conversar sobre el tema, la escoliosis. Adelante. Vamos a conocer un procedimiento que realiza el doctor Michael Sautainer del Centro Quiroprático Schubert sobre la escoliosis. Doctor, ¿qué es la escoliosis? Escoliosis es una palabra elegante que utilizamos para decir, hay una curvatura lateral en la columna vertebral. ¿Qué significa eso? Acá tenemos un modelo de una columna y normalmente la columna, mirando de frente, está derechita. Pero en el caso de una escoliosis, hay una desviación lateral. O sea, una curvatura lateral. Puede ser en la forma de una S o puede ser en la forma de una C. Pero básicamente, eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de una escoliosis. Notamos que una escoliosis comienza durante la niñez. Entonces hay muchos niños que podemos ver que comienza a tener esta curvatura natural en la columna vertebral. Estamos hablando cuando tiene como dos años, tres años, hay tantas caídas durante esta época de la vida que las vértebras en la columna comienzan a desviarse. Pueden salir de su sitio. Y si un quiropráctico no está chequeando la columna o si el niño no recibe chequeos de la columna, va a continuar a crecer con esas vértebras desviadas. Lo bueno es que la quiropráctica puede ayudar bastante en casos de escoliosis. Los quiroprácticos, lo que hacemos se llama ajustes quiroprácticos. Ajuste porque ajustamos la posición de las vértebras que están desviadas. Nuestra meta es aliviar la presión que esta curvatura puede causar encima de los nervios. Porque acá en este modelo notamos que algunas ramas, algunos nervios, esas cosas amarillas, salen entre las vértebras. Entonces, cuando la columna está desviada, este aplasta el nervio y puede causar bastantes problemas. Entonces, nuestra meta, para recalcar, es corregir, ajustar la posición de la vértebra para aliviar la presión en el nervio y de ahí la persona puede mejorar a su óptimo potencial. La gran mayoría siente mejor con los primeros ajustes. Es decir, en las primeras sesiones, la persona nota una diferencia tremenda. Cuando está tomando una pastilla, este es muy bien para aliviar su dolor o molestia en el momento, pero no hace nada por la causa, la raíz de su problema. Doctor, ¿es cierto que el sobrepeso altera también la posición de la columna? Es cierto. Obviamente, alguien que está cargando 10, 15 kilos más que normal puede sentir efectos en la columna vertebral. Pero si siente o no siente, estamos hablando de bastante peso que afecta la zona lumbar, baja en la columna. Y como podemos ver acá en este póster, los nervios que salen de la zona lumbar afectan directamente su estómago, su hígado, vesícula, intestinos, órganos reproductores. Y gente no entiende que esos órganos tienen algo que ver con la columna vertebral y viceversa. O sea, todo está conectado. Entonces, sobrepeso es un problema definitivamente, pero como afecta su columna y a través de la columna afecta sus órganos, puede ser algo muy peligroso y debe recibir un chequeo definitivamente. Vamos a conocer lo que es el ajuste. Muchas veces se habla a nivel quiropráctico de lo que es un ajuste quiropráctico. El doctor nos va a explicar con detalles cómo es este procedimiento, doctor. Correcto. Ahora tenemos un paciente acá, un miembro de nuestros centros. Y lo que hacemos primero, los quiroprácticos, es detectar con las manos cuál es la vértebra que está desviada o subluxada. Por ejemplo, tenemos una vértebra acá, la cuarta dorsal, que está un poco desviada. Entonces, lo que voy a hacer con mi mano es hacer un empuje, un ajuste quiropráctico para corregir la posición. Entonces, voy a empujar un poquito. Ahí está. Es muy suave, muy específico. No es algo general o como un amigo, por ejemplo, empujando toda la columna. Este procedimiento lo tiene que hacer un quiropráctico, ¿ok? Por supuesto, no es que cualquier persona debe de tocar la columna vertebral, porque la columna es el eje de su cuerpo y adentro está su médula espinal. He visto personas que vinieron a nuestro centro, ¿por qué? Porque en una fiesta o en un gimnasio, un amigo o un tío hizo un abrazo de oso y ahora no puede sentir su brazo o ya tiene migrañas tan fuertes. Entonces, no tome el riesgo de dejar su columna en cualquier mano. Es peligroso. Es bien peligroso. Ahora vamos a ajustar la quinta lumbar, se llama, que está básicamente al nivel de su cinturón. Esta es una de las zonas que tiene riesgo de lesiones, hernias discales, ciática, cirugina de esta zona. Y ahora vamos a mover este vértebra un poquito así. Perfecto. Arriba. Después del procedimiento, vamos a preguntarle a ella cómo se siente. Porque la verdad, ella venía con ciertos dolores. Pero ahora, ¿cómo te sientes? Cuéntanos. Me siento muy bien, me siento muy tranquila, muy feliz. Estoy reconectada. Bueno, hay tantos consultorios que tenemos acá en Lima. Tenemos un consultorio en San Juan de Lurigancho, en Los Olivos. Estamos en Independencia, también en San Juan de Miraflores. Aparte, tenemos 12 otros consultorios. Hay bastantes campañas que, si usted quiere, puede llamarnos ahora mismo a 275-5878 o 275-4849 por más información, por una campaña más cerca de su casa. También, nuestra página web, www.quiropractica.com.pe. Puede visitarnos por Facebook. Siempre tenemos promociones. Pero, por favor, no deja esta oportunidad pasar de nuevo. Esa es la oportunidad de chequear su columna y realmente mejorar la calidad de su vida con Centro Quiropráctico Sugar. Entonces, personalmente, estoy invitándolo a visitarnos en uno de nuestros centros acá en Lima. O también estamos en las provincias, en Ica, Trujillo, Chiclayo y Piura, para ayudar a ustedes que de repente viven en las provincias. Gracias. 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 Gracias.